Bueno, muchísimas gracias en nombre de todos los que formamos Podium Podcast, un proyecto global con el idioma español como eje vertebrador y con todos los acentos posibles, Colombia, México, Chile, Argentina, un proyecto que apuesta por el desarrollo digital desde la radio, por el podcast, como nueva oportunidad para este medio. En nuestro catálogo sonoro tenemos periodismo, cultura, entretenimiento, tenemos también todos esos sonidos que han sido claves en nuestra historia y que de alguna forma yo creo que nos explican a nosotros mismos. Y muy especialmente nuestro catálogo sonoro contiene esa recuperación maravillosa de la ficción sonora, de todas esas historias que entusiasmaban y apasionaban a nuestros mayores. Ahora nosotros las contamos con nuevas narrativas. Por eso este Ondas es también de todos los actores, guionistas, directores, productores, técnicos de sonido y compositores que han puesto todo su talento al servicio de estas historias sonoras. Muchísimas gracias y como nos gusta decir en Podium, lo mejor está por escuchar. Gracias. Gracias.